Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a Zona 5. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega a través de Telemicro y Telemicro Internacional. Soy Laura Castellanos, esto es Zona 5. Y de inmediato vamos a iniciar esta entrega con la historia de Román Franco, un hombre de 55 años de edad, quien dramáticamente perdió la vista en un intento de atraco para robarle su motocicleta. A pesar de las circunstancias, ahora está tratando de iniciar un negocio para lo cual necesita apoyo. Abraham Mermolejos nos viene la historia. Sumergido en una incesante oscuridad, pasa sus días Ramón Franco, de 55 años, quien fue víctima de un asalto que le cambió la vida por completo mientras se encontraba trabajando como motoconcho. Y me llamaron dos señores mayores, que andaban en un motor, y el que estaba manejando me dijo que si yo podía llevar al que andaba con él, a la colina. Entonces yo le dije, ¿por qué tú no lo llevas, tú no andas en un motor? Yo me dijo, no, no, yo no concho, yo no concho, yo le di una bola a él hasta aquí. Narra que luego de aceptar trasladar al supuesto pasajero al destino, notó algo sospechoso en su manera de actuar durante todo el trayecto. Pensé de montarlo del motor, yo hasta la gasolina le cerré al motor, pero le miraba a la cara y veía que era un viejo. Y no me dio como cosa de dejarlo solo. Fue la noche del viernes 20 de diciembre del 2019, en Jaina, cuando el nombrado Sandro el Malón y otro desaprensivo lo abordaron con la intención de robarle su motocicleta. Él no había podido hacer nada porque yo estaba atento a él, pero entonces después el otro venía en el motor. Cuando yo volteé la cara dije, ahí viene el otro. Cuando me iba en el motor, ahí mismo me tiró la cosa en la cara. Aunque no lograron llevarse la motocicleta, lamentablemente lo despojaron de algo mucho más valioso, su capacidad de ver. Al rato eso fue comiéndome, comiéndome, y yo lo que hice fue que le quité la llave el motor y me mandé. El motor quedó tirado ahí. Entonces me mandé huyendo por una casa, me echaron agua, me llevan al hospital de Varcherquillo, de Aina. Luego del trágico suceso, tuvo que mudarse a Villamella, cerca de su madre, quien describe el amargo momento que vivió al enterarse de lo que le había ocurrido a su hijo. Y la noche para mí no fue fácil, yo no dormí. Porque mi hija me dice que en un momento se le tiró al suelo y que creía que no iba a sobrevivir, pues no podía respirar ni nada. Y luego al otro día vinieron. Pero de ahí para acá no ha tenido paz nunca. Román aún conservaba su motocicleta, la cual aún no había terminado de pagar. Próximo a saldar la deuda, recibió la mala noticia de que se la habían robado. Con los pocos que tenía, seguí pagando el motor, la esperanza de que iba a ver después. O si no veía, venderlo, poner cualquier negocio, cualquier cosa. Después que acabé de pagar el motor, que ya nada más debía 8 mil pesos, entonces se roban el motor de aquí, de la casa. Con varias afecciones de salud y otras necesidades, se encuentra desesperado y embargado por la angustia, ya que no ha recibido ninguna ayuda. No sé cómo, lo que voy a hacer, estoy desesperado aquí. Su madre, Apolonia Romero, hace todo lo posible por cuidar de su hijo y sus dos nietos, hijos de Román, pero su avanzada edad de 82 años le impide hacer más. Yo con lo poco que consigo, me mantengo yo y mantengo los muchachos de él. En una fundación para personas con discapacidad visual, Román recientemente realizó una capacitación para elaborar productos de limpieza. Ya el curso lo he terminado, pero no he podido arrancar a hacerlo. Falta del capital, de un inicio para comenzar la pequeña fábrica. Con ansias y esperanzado por reintroducirse al mercado laboral y poder contar con un medio para sostenerse económicamente, su más ferviente deseo es conseguir los recursos necesarios para emprender su negocio con los conocimientos que ha adquirido. Una mano amiga que me ayude a ver cómo yo puedo comenzar el proceso de la elaboración de los swappers, jabón líquido, mitolín, comprar los ingredientes. Y los medicamentos que no son fáciles. La situación que estoy viviendo no es fácil. Un caso muy lamentable que marcó un antes y un después en la vida de don Román Franco. Pero a pesar de su discapacidad, se mantiene con las ganas de trabajar y seguir adelante. Esperemos que logre conseguir toda la ayuda que requiera para poder iniciar el proyecto de sus sueños. Si usted desea colaborar de alguna manera, puede hacerlo comunicándose a los teléfonos 849-474-5435 y 809-568-5435. Impresionante esta fuerza de voluntad en medio de tan difícil circunstancia. De esta forma, señores, vamos a una primera pausa. No toquen su control porque al regreso... Plastic Odyssey, el barco que nos enseña cómo aprovechar los residuos plásticos. Y una abuela clama por ayuda para atender a sus nietos en condiciones especiales. Les contamos más al regreso en Zona 5. Estamos de regreso. Esto es Zona 5. Gracias por seguir en sintonía. Se encuentra en costas dominicanas el barco Plastic Odyssey, un proyecto francés que busca la promoción del reciclaje y la reducción de los plásticos en el océano. Olinda Payano nos tiene la historia. Grandes toneladas de desechos sólidos son arrastrados por las lluvias hacia los océanos, ríos y cañadas de República Dominicana, lo que pone en peligro la vida marina por la contaminación. Lo que está pasando con el plástico no solo en República Dominicana, sino en el mundo entero, es que lo estamos mal utilizando. O sea, nosotros tenemos plástico que lo podemos reusar y con eso limitamos el impacto que tenemos, reduciendo el uso múltiple de ellos. Aquí vemos un gran problema. La gente dice que hay un problema con el foam, que es utilizando para los platos y todo. Eso se puede evitar, puede cambiar de material. Ante esta problemática, como una iniciativa de DO Sostenible, desde agosto se encuentra en el país el buque francés Plastic Odyssey, un proyecto que desde 2019 tiene por objetivo reducir la contaminación por plástico en los océanos a través de la impulsión de una red de reciclaje en cada uno de los países que visitan. Al principio la idea es de hacer una expedición por todo el mundo con 30 escalas en 30 diferentes países donde hay problemas de polución por los plásticos y reducir y transformar, reciclar los residuos plásticos. Plastic Odyssey es una iniciativa que empieza en Francia, de la mano de Simon y Alexandre. Y ellos lo que buscaban era llevar conciencia de lo que es el uso y reuso de plástico. En un recorrido por la embarcación que se encuentra en la playa Torrecillas del puerto de San Susi, el vicepresidente de la red global, Alexandre de Bloch, explica que este barco es una especie de laboratorio donde se enseña mediante una serie de pasos sobre cómo reutilizar el plástico. El barco no se puede recoger el plástico porque el mensaje que tenemos es de desarrollar soluciones en la tierra antes que el plástico se va en el mar, porque se pierde cuando está en el mar y se fracciona en micropartículas y también se va en el fondo. Dentro de la embarcación, ellos lo que hacen es que van recorriendo país en país, tienen un laboratorio interno en donde tienen máquinas para triturar el plástico, luego para lavarlo, luego meten una centrífuga, separan las etiquetas, luego lo derriten y tienen moldes. Estos moldes ellos hacen diferentes tipos de piezas. El barco cuenta con una máquina que permite procesar los plásticos que no son reciclables para producir una mezcla de gasolina y gasoil, la cual se reutiliza como combustible para el funcionamiento de otras maquinarias. Cuando el plástico es en el mar, tenemos que pensar que está perdido. También tiene un laboratorio donde se encuentran varios artefactos que ayudan con la tarea de crear nuevos productos, entre ellos piezas que pueden ser utilizadas como techo de casas, blocs, pisos, sillas, mesas, lo que le da un nuevo uso al material recolectado. Ese plástico, si nosotros lo disponemos correctamente, podemos hacer pisos tipo adoquines, como vieron ahí en el tour, se pueden hacer techos de tejas, se pueden hacer tablas de plástico para construir paletas de carga. Plasti Odyssey es el único barco en el mundo que realiza esta labor en favor del medio ambiente. Cuenta Juan Pichardo, director de comunicación de Deo Sostenible, que en el país este proyecto ha tenido un impacto tan positivo que el número de emprendedores inscritos para los talleres de capacitación superó las expectativas con relación a otros países, donde se han registrado un máximo de 30 personas. Cuando llegan a República Dominicana se dan cuenta de que no son 12, ni 15, ni 20 personas interesadas, son 270 personas interesadas. Entonces eso cambia completamente la logística de ejecución. El barco por primera vez se queda cuatro semanas en un destino. Asignamos una semana, los primeros dos días de la primera semana, para hacer un masterclass en donde reunimos más de 200 emprendedores. Cabe destacar que esta embarcación no es un recolector de plástico, sino un laboratorio para crear conciencia del uso adecuado de los desechos. Plasti Odyssey no es un recolector de plástico. La psicodesia es un laboratorio para tratar el plástico. Es como una escuela flotante. Entonces el rol de ellos no es ir destino por destino recogiendo plástico, sino enseñando a estos emprendedores qué se puede hacer con el plástico. En su recorrido por 11 países, este buque ha dejado enseñanzas para que se continúe con el modelo que ellos imparten de reutilizar los plásticos. Estarán en el país hasta el 22 de septiembre. Su próximo destino es Colombia. Se espera que este importante proyecto contribuya a mejorar el medio ambiente en el país, creando conciencia en la población de que se deben reciclar los residuos plásticos. Música Importantísimo proyecto. Este barco estará en nuestro país hasta el 22 de septiembre, así que queda la invitación para todos de que se puedan acercar y conocer más sobre esta iniciativa. Y vamos a pasar a otro tema. Vamos a conocer el caso de la señora Azalia Guzmán, quien vive en el municipio de San Antonio de Guerra. Allí vive con sus dos nietos, los cuales, además de ser sordos, sufren de autismo. Y la misma señora tiene serias dificultades, ya que un accidente de tránsito provocó que perdiera su pierna derecha, lo cual le impide trabajar. Azalia ahora pide ayuda para que sus nietos puedan recibir la atención médica y los medicamentos que necesitan. Yulay Ciuballe con la historia. Esta mujer delgada e imperactiva tiene un rostro triste y agotado. Un hombre enfermo. Pues le ha tocado enfrentar una dura batalla junto a sus dos nietos. Esa es una película de terror. Emanuel y Ashley Aquino, de 17 años, nacieron con la condición sordos, con autismo y epilécticos, enfermedad que les ha dificultado desarrollarse y en el caso de Emanuel debe estar siempre en una cama. A los tres años y pico yo lo llevé a la Fundación de Autismo, en Ayer Ruyo Hondo, y ahí detectaron que ellos tenían autismo. Autismo y otras complicaciones. Y entonces lo llevé a él, le hicieron audio, porque no hablan. El niño tiene esquizofrenia, ella tiene epilepsia, él se golpea. En una humilde vivienda ubicada en el Limón del Toro, en el municipio de San Antonio de Guerra, los adolescentes viven junto a su abuela Asalia Santana Guzmán, de 54 años, quien se ha dedicado al cuidado de sus nietos desde muy pequeños. Ella se lo entregó a su papá, su papá se enfermaron, a la niña le salió de un golpe una bola en la cabeza y yo la fui a buscar y la interné ahí en la maternidad de los minas y a los tres meses cuando me la enterraron me quedé con ella y después buscó al niño y me quedé con el niño. Pero pese a los esfuerzos que realiza la señora, no puede trabajar, ya que debe cuidar de los jóvenes y a esto se le suma que hace 20 años perdió su pierna derecha en un accidente de tránsito. Yo iba en un motor para el jumbo y nos chocó una jipeta y nos dejó ahí tirado y yo perdí mi pierna y cuando yo salgo tengo que buscar una gente que se quede con ellos porque me lo puedes hacer y pagar 500 pesos. Asalia comenta que aunque reciba una pensión del gobierno por discapacidad no es suficiente para los gastos que tiene, también explica que no recibe ayuda por parte de la madre de los jóvenes ya que ésta no está trabajando. Antes yo me vivía bien con eso, 13 mil y pico, casi 14. Pero de a un año para acá yo cobro y a los 10 días yo no tengo ni comida, ni dinero, ni pamper, ni nada. Ella me ayudaba cuando trabajaba antes. Me daba 2 mil, 3 mil pesos pero de ahí estoy yo de trabajo. Ella tiene dos niños más, uno grande de 22 años y una de 7. indica que en algunas ocasiones se le dificulta comprar los medicamentos a sus nietos ya que son muy costosos. Por aquí lo único que uno consigue es una funda de comida alimenticia cruda, al mes. ¿Cuándo aparece? Porque los dirigentes que le entregan a mí no me la dan. ¿Tiene también muchas dificultades? Tengo yo dificultades hasta para ir. ¿Y los medicamentos de los niños? ¿Cómo usted se hace con eso? Los medicamentos, su mamá a veces me los manda, me manda un de la epilepsia, mi hermano me da para que compre lo de la esquizofrenia. Ellos utilizan anteperatol para la epilepsia, risperidona para la esquizofrenia, yo le doy melatonina. Está difícil para ella porque tiene dos niños enfermos que lo necesitan, la ayuda. No puede trabajar porque una mujer es enferma. Es una condición de lamentar en la que vive la señora Azalia Santana Guzmán, pero a pesar de su adversidad, es una mujer de fe que pese a los obstáculos asegura que continuará luchando cada día hasta lograr mejorar su condición de vida. Yo pido que me ayuden con alimento, con pamper. Ahora mismo me quedan ocho pamper y yo no cobro hasta el 20. Con medicina, con lo que puedan. Yo necesito que le ayuden a ella, a la autoridad que le ayuden porque ella sí lo necesita. Una mujer enferma y tiene a dos niños enfermos. Si usted desea colaborar con Azalia Santana Guzmán, puede hacerlo llamando a los teléfonos 809-640-6243 o al 829-969-8796. Realmente impresionante el amor de esta abuela y su entrega con estos dos nietos. Ojalá que puedas recibir el apoyo que tanto están necesitando. De esta forma, señores, vamos a una nueva pausa. Cuando regresemos en Zona 5. Una madre busca ayuda para su hijo con parálisis cerebral. Y tensión en la frontera. Se encienden las alarmas por la negativa de tener la construcción de un canal en el río Masacre. Todo esto al regreso en Zona 5. Zona 5. Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. A continuación, vamos a conocer la historia de Yolanda Castillo, una mujer madre de dos hijos quien vive en Baní y que tiene que atravesar por el drama de no poder salir a trabajar porque uno de sus hijos sufre de parálisis cerebral. Rami Portorreal nos tiene listo. Las convulsiones son frecuentes y sus movimientos incontrolables. No habla, tampoco escucha. Son algunas de las secuelas que por su estado de salud sufre el joven Sandy Castillo. El embarazo de él fue un embarazo primeramente se puede decir que fue normal porque nunca los médicos me diagnosticaron con el problema del embarazo que yo tenía algo. Cumplió 18 años pero tenía dos meses de nacido cuando su madre se percató de que algo andaba mal. El médico con el que yo lo llevaba me decía que él tenía el cráneo alterado, era lo único que él me decía. medicamentos van y medicamentos vienen con el niño. Tras varias evaluaciones médicas fue diagnosticado con parálisis cerebral infantil un daño importante al cerebro. Hay muchas veces que se llama parálisis cerebral mínima en la cual el individuo puede hacer sus actividades diarias con poca ayuda pero hay diferentes grados de parálisis cerebral. Hay una parálisis cerebral que son muy incapacitantes que el paciente se queda postulado en una cama. El neurocirujano José Papaterra señala la urgencia de un tratamiento paliativo para evitar mayores daños en el cerebro de quienes presentan esta patología. Produce que las funciones normales del individuo no se desarrollen. Tengo que tenerlo el día entero con pamper porque si yo lo dejo él no es dueño de sí mismo de su voluntad. él se hace su necesidad de donde quiera. Mientras cuidar de su hijo es el reto que diariamente enfrenta Yolanda pues el joven se mantiene en constante movimiento. Él se pasa el día entero así. Entonces yo cuando yo vengo de ganarme la vida por ahí abajo también yo he hecho el día entero. Así mismo como él lo he hecho. atrás de él caminando. Es en la comunidad Fundo en Baní al sur del país entre las muchas precariedades donde reside junto a sus hijos. Su papá falleció entonces yo he tenido que hacerme cargo a él o sea a ellos he tenido que batallar mucho yo sola. Yo no lo voy a dejar morir porque son mis hijos pero en verdad yo no puedo salir aquí. refiere a las muchas veces que en contra a su voluntad ha tenido que dejar solo a Sandy por la obligación de salir a la calle a buscar su alimentación. Si yo lo dejo así suelto él se sale o coge para acá. Yo como madre soy la única responsable que lo tengo y no tengo otra manera de otra gente nadie es que me lo agarre. Yolanda Castillo de 39 años es una empleada doméstica que además de los 3.500 pesos de pago de alquiler de vivienda debe comprar el tratamiento médico que su hijo requiere. Cuenta que no está incluida en los programas de asistencia social del Estado Dominicano. limpiando casas que me llaman ella como me considera me deja juntar hasta 2 y 3 meses. Cuando no tiene se atrasa porque no tiene la fuerza entonces yo le pido que le ayuden porque ella tiene ese niño enfermo y ella no puede. es una madre luchadora que encuentra la solidaridad de sus allegados quienes en ocasiones les ayudan con provisiones. Es padre y madre para ese hijo. Yo no sé cómo esa mujer aguanta ella se va temprano para su trabajo viene a las 2 y media a las 2 de la tarde a bregar hasta las 10 de la noche con su hijo otra vez es otro trabajo. La entrega el sacrificio y el amor con el que esta ejemplar mujer cuida de su hijo en condición especial es valorada por sus más allegados. Ella es una buena madre porque ella se baja a trabajar para el sustenso de sus muchachitos. Yo creo que ella trabaja donde trabaja y no come pensando en su hijo. Una madre así es que tiene que ayudarla y ayudar a ese niño porque en verdad en verdad necesitan su ayuda. Yolanda Castillo sueña con proveer para sus hijos y en especial para Sandy una mejor calidad de vida por lo que clama por ayuda. El pobre comida siempre necesita pero yo digo que uno atacó un arroz blanco en el día uno se sostiene. Yo no pido nada para mí sino por lo menos yo tengo un solar por ahí arriba hacen como como 6 años me lo regaló una tía a mí un pedacito que por lo menos me ayude por lo menos que yo pueda tener una casita por lo menos. Una historia que conmueve y con trista corazón es y si usted se identifica con esta causa y desea colaborar puede hacerlo comunicándose al teléfono 809-855-8827 ha sido dura mi situación todo el que me conoce aquí sabe ojalá esta familia pueda encontrar alternativas para darle a este pequeño la atención médica que tanto necesita de esta forma señores vamos a pausar nuevamente al regreso en zona 5 un músico ciego es engañado para robarle todo y continúa la atención en la frontera por la construcción de un canal en el río masacre ya regresamos con zona 5 aquí estamos de regreso esto es zona 5 pasamos a continuación a nuestro bloque internacional y vamos a iniciar con la historia de rosario guadalupe un cantante callejero no viviente en méxico a quien lamentablemente un grupo de desaprensivos se dedicaron a asaltarle y hasta robarle no solo sus instrumentos sino incluso su bastón guía lo vemos como parte de nuestro bloque internacional quienes lo conocen le dicen el compa chayo un evidente de 27 años de edad quien se gana unos pocos pesos cantando en las calles parques y camiones de sinaloa y que hace unos días fue víctima de un infame robo al ser engañado por varias personas quienes le ofrecieron llevarlo gratis o darle un aventón para quitarle sus pertenencias empezó por el celular ya después con guitarra se llevaron el bastón y pues se llevaron con todo lo que siempre he usado todas esas eran netas pues muy valiosas pero también indispensables porque sin su bastón no podía caminar por el riesgo que implica y en medio de esa desgracia una mujer lo vio solo y desamparado y decidió ayudarlo estuvo como dos horas allá parado afuera y le dije este vamos a hablar a patrulla y si por medio de un amigo hablamos a una patrulla Chayo estaba lleno de miedo ante ese mundo que no podía ver porque al principio no quería aceptar la ayuda que le ofreció quien estaba cuidándolo lo que llegaba los policías su mamá se aterró cuando le avisaron lo que le había pasado a Chayo quien sale a trabajar para sentirse útil y ayudar a la economía de su familia y gracias a unas chicas ahí lo hicieron viral lo hicieron viral tan rápido que al día siguiente Chayo ya tenía cinco o seis guitarras y cuatro mitfes una de esas guitarras se la regaló el pequeño David Solís un participante del reality La Voz Kids quien vive en Guasave Sinaloa y se enteró del incidente estaba revisando su su Facebook cuando se enteró de lo que él le llama muy bien una injusticia verdad una injusticia a través de lo que le sucedió al compa Rosario y sabemos que una guitarra como él lo dice lo estoy citando a él no lo arregla todo pero si le da una nueva esperanza verdad de poder salir a trabajar Chayo no puede ver a David pero se comunican con la voz y el arma y ahora juntos cantan con esa alegría que se contagia ahora Chayo se cuida más y aprendió a desconfiar de aquellos que le ofrecen su ayuda para hacerle daño pero no pierde la fe en Dios que siempre lo guía para seguir adelante afortunadamente esta historia tuvo un final feliz pero queda con la advertencia de cuidarse ante este tipo de circunstancias y vamos a pasar a otro tema vamos a Guatemala donde un hombre y su esposa fueron engañados por su propio hijo quien los convenció de poner su casa a su nombre luego de venderla sencillamente escapó con los recursos obtenidos lo vemos en nuestro blog internacional esta choza es donde Miguel Ramírez y su esposa han hecho su hogar por más de un año con esta pequeña fogata soportan las bajas temperaturas y cocinan algunas hierbas que encuentran en las montañas para su sustento comimos nuestro tamalito con chil molito con hierbita así lo pasamos porque como ya no teníamos donde echar mano y el frío pues lo aguantamos Don Miguel y su esposa tienen más de 80 años y construir su vivienda en esta montaña fue su último recurso luego que su hijo les quitó la casa donde vivieron toda su vida ustedes un día mi mamá va a vender la tierra dijo yo voy a perder mi casa pero yo le dije hijo que querés si la casa el lugar es de ustedes sin pensarlo ni creyendo que estaban cavando su propia fosa los dos ancianos pusieron la casa a nombre de su hijo quien al saber que sus padres le habían pasado la propiedad no dudó en sacarlos de la casa nosotros pensamos que íbamos a vivir con él pero no fue así él por un pollito creyendo que tan solo se trataba de un disgusto don miguel y doña teresa no se fueron pero a las pocas horas fueron obligados a evacuar su propio hogar llamó la policía o va a ir la policía rapidito al no tener donde ir no tuvieron más remedio que irse a la montaña en medio del frío y las inclemencias del tiempo yo las iglesias si me echamos un aire para que no entrara al aire las personas que pasaban por la montaña se sorprendían de que una pareja de ancianos estuviera viviendo en medio de la nada ya vi ratos que me ponen triste de ver el frío me doli mucho el frío sumidos en el dolor y la resignación sin saber qué hacer pasan los días en espera de un milagro aquí me ponen a cantar mis coros y aquí Dios que nos ayude Dios que nos bendiga la noticia pronto llegó a oído de las autoridades quienes han tratado de mediar con los hijos de la pareja tuvimos la oportunidad de platicar con uno de ellos sin embargo fue bastante difícil puesto que hay una molestia muy grande creo que ellos se han lastimado mucho a nivel personal y a nivel de padre e hijos un verdadero milagro se registró en la vida de don Miguel y doña Teresa cuando don Valentín los encontró en medio de la montaña y conoció su historia a mí me dio lástima contra los pobres viejitos y les dije mire lo mejor me dijo mi hijo o sea que papá dejó un natal démele eso un cuartito para que cocinen y otro cuartito porque se duerme y ahora todos en la comunidad están aportando para ayudar a estos ancianos que lo perdieron todo menos la fe una familia me llamó y dijo mire yo tengo una cama quiero llevársela a ellos pero no tengo donde llevarla yo le dije yo la paso a traer a donde esté y trajimos la cama me siento contento porque donde estaban también estaba duro estaba serio verdad pero estábamos dispuestos a pasar esa vida así verdad la vida le ha dado una nueva oportunidad a estos ancianos que ahora viven con la ilusión que finalice la construcción para iniciar el camino final de sus vidas gracias a dios la fuerza de la solidaridad se ha manifestado con esta pareja de esta forma señores vamos a una última pausa pero al regreso en nuestra zona especial tensión en la frontera ante la negativa de Haití de detener la construcción de un canal en el río masacre ya volvemos con zona 5 estamos de regreso gracias por seguir con zona 5 una gran tensión se ha vivido en los últimos días en la frontera entre República Dominicana y Haití a propósito del conflicto diplomático surgido a propósito del intento de construir un canal en el río masacre en territorio haitiano esto ha traído todo tipo de reacciones a ambos lados de la frontera e incluso de la comunidad internacional Yuley Seovalle nos cuenta cómo va la situación desde que comenzaron a hacer públicas las imágenes en el 2020 de una franja de más de un kilómetro en Juana Méndez el lado haitiano de la frontera entre República Dominicana y Haití surgieron opiniones encontradas que establecieron que lo que planean hacer los haitianos es un desvío del río masacre para construir un canal de riego lo que para muchos no resultó ser adecuado por la importancia ecológica de este caudal Todo el entorno de Terobalsa y esa maravilla ambiental de los manglares de Terobalsa está íntimamente asociado a las aguas que llegan desde el río masacre y desde otras fuentes Según explica el ambientalista Luis Carvajal si se desvía el masacre impactaría el río teniendo efectos negativos en la parte agropecuaria Solo la salinización el avance de la salinización en tierra la salinización de estas zonas agrícolas tendría un impacto fundamental en la economía de la gente No nos olvidemos que muchos de los cultivos que se hacen en la zona son cultivos que no toleran la salinidad El río Gajabón o conocido como río masacre nombre que según algunos documentos históricos se le otorgó ante los crímenes que se dieron entre bucaneros y españoles a orillas del afluente en la época de la colonia tiene un poco más de una longitud de 55 kilómetros de los cuales solo un poco más de 7 kilómetros son compartidos con Haití El peor de todos los impactos de esto es que se trata de una obra privada con interés de privatizar el agua para comercializar Es cierto que el río lo compartimos pero en una mínima proporción de pocos kilómetros porque ese río nace en nuestro territorio y recorre prácticamente el 95% o más por ciento Inmediatamente las alarmas se activaron en el país luego de que se pudieran observar en las redes sociales videos de nacionales haitianos desafiando a las autoridades dominicanas También circularon imágenes de agentes con uniformes negros con armas largas y cascos protectores alrededor de la conflictiva obra Los que están involucrados en eso están siendo apoyados por las autoridades haitianas por lo menos lo que hay como autoridades incluso autoridades municipales como es el caso del alcalde de Juana Mendes está apoyando eso Han dado continuidad a la práctica de lo que es el canal que va a desviar la corriente del río Masacre que es un atentado a la integridad territorial y a los tratados En el 1929 la República Dominicana y Haití firmaron el tratado de paz amistad perpetua y arbitraje Este acuerdo prohíbe que se desvíe el curso de los ríos que corren entre ambos países según su artículo número 10 Se está trillando un camino en donde nos están forzando a nosotros como dominicanos y te lo digo como abogados a tener que recurrir a los tribunales internacionales a defender nuestros derechos Ante la situación de tensión entre ambas naciones el Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente Luis Abinader anunciaron una serie de medidas en la frontera en las que se encuentran el cierre total de la frontera El gobierno dominicano mantendrá cerrado todos los puntos fronterizos del país de manera indefinida También suspender de manera indefinida la entrada de todos los involucrados en el conflicto y detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos reactivar la toma del río Dajabón en el inicio del canal La Vigia como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos Toda la frontera de la República Dominicana tanto terrestre marítima como aérea estará cerrada según las informaciones que nosotros ofrecimos al Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se lleva Una decisión que nosotros creemos que es una decisión sabia que ha tomado nuestro señor presidente porque ya se está tratando de un tema patriótico Otra medida por el presidente Abinader es iniciar el proceso de construcción de la presa Don Miguel una solución definitiva a largo plazo para proteger el agua potable así como la agricultura Este proyecto es impulsado por el diputado Darío Zapata y la diputada Sonia Agüero Somos proponentes del proyecto de la construcción de la presa Don Miguel y eso está en el Congreso Una solución alterna pero conllevaría alrededor de un año y pico dos años La ola de violencia que vive Haití no será pasada a República Dominicana ya que los cuerpos de seguridad nacional darán respuesta inmediata ante cualquier eventualidad así lo informó el jefe de estado asegurando además que se ha reforzado la seguridad en la frontera Vamos a seguir con el plan que tenemos esperamos que esa insensatez incluso una construcción totalmente inadecuada sin ningún tipo de ingeniería pero nosotros es una provocación que este gobierno no va a seguir Sefrón ha reforzado y ha duplicado la cantidad de efectivos que tiene que tener en la línea fronteriza para asegurar lo que es la población de Dajabón y el territorio dominicano Por otra parte se han estado observando nacionales haitianos retornar a su país de manera voluntaria Es el momento de que nuestro presidente ordene una repatriación masiva de todo indocumentado en nuestro territorio Presa una toma para recoger agua para regar nuestra tierra para poder comer eso es eso es un derecho que tenemos Desde que el gobierno dominicano cerró la frontera el pasado 6 de septiembre el intercambio entre haitianos y dominicanos descendió según mercaderes de ambos países Nosotros estamos asumiendo el aporte del sector comercio es que nos ha impactado negativamente y resulta que hemos generado una pérdida millonaria en estos momentos El ambiente está bastante difícil vivimos del comercio aquí en Dajabón y hasta la puerta cerrada nos afecta un 100% Las mercancías que tenemos están engañándose ya prácticamente hay muchas que ya tiraron el tiro Pese a las medidas anunciadas por el Estado Dominicano las autoridades dicen apelar a la sensatez de los haitianos como solución al conflicto Y que nosotros somos aliados por destino y que veamos la frontera con grandes luces y no con sombras que este tema ha llegado a tratarse en escenarios internacionales buscando soluciones sin embargo aparentemente la responsabilidad ha caído sobre el gobierno dominicano ojalá se pueda llegar a un acuerdo de manera que pueda prevalecer la paz entre ambos países Gracias Yuleici por la historia y de esta forma señores llegamos al final de esta entrega gracias a todos por la sintonía en pantalla nuestros contactos números telefónicos correos electrónicos redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros y permitan que Sona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos y hasta aquí la entrega yo me despido soy Laura Castellanos nos vemos en Sona 5 la próxima semana Sona 5